de la Liga de Campeones de la CONCACAF, esta vez fue más grave todavía su eliminación de la ronda de octavos de final de la Leagues Cup. Cada uno de los goles que admitió Pumas tiene un error grave, serio. En el primero, ni Huerta ni Quispe acuden a marcar a quien centra para el remate de gol del equipo de Saunders, su primera llegada del partido. En el 2 a 0 nace de un saque de banda. El tercero y el cuarto son penales escandalosos de Magallán. El último, riesgoso, muy, muy riesgoso por la forma en la que termina bajando al futbolista de los Seattle Saunders. Pumas termina eliminado y haciendo un auténtico papelón. Los escucho con sus primeros comentarios. Perdón, perdón, no te tome la palabra. Yo estoy muy molesto porque yo consideraba, Pumas va primero en la Liga, bueno, segundo por diferencia de goles, en la Liga lleva buena inercia, muy buenos partidos que hizo previo a este. Hoy sale con una línea de cuatro, otra línea de cuatro, con Huerta y Rubalcaba por fuera y después Quispe un poquito más suelto, que también estaba dentro de eso, un 4-5-1, digamos, y después arriba el Memo Martínez. Están funcionando las cosas. Huerta se mete hasta la cocina y mete una diagonal para Memo Martínez. Rubalcaba generando fútbol, llegando a profundidad los dos, todo perfecto. Les meten un gol en una distracción que queda una persona solo prácticamente, manda un centro y remata y no pasa nada. Empieza el segundo tiempo y se le ocurre al técnico hacer algo que nunca había hecho, poner tres centrales, sacar a Benevendo, Rubalcaba retrasarlo, sacar a Huerta de la zona donde mejor pesa todos los partidos, meter a Ergas y destrozó al equipo. Lo destrozó el técnico con su idea táctica y después lo que todo el año pasado, y ayer lo dijimos en la mesa, lo perjudicó las expulsiones. Nuevamente Magallán, dos penales, expulsión y bronca. Además, el segundo gol, lo único que tengo que decir en defensa de Pumas es que los 30 primeros minutos fueron de Pumas. Absolutamente. La primera de Seattle termina en gol, 31. Algo que está funcionando bien y que ha funcionado bien, Rubalcaba ha hecho un gran torneo desde que regresó. Y Huerta ya lo sabemos cómo es. No, que se tire para atrás Rubalcaba, lo sacas de su mejor zona y Huerta lo destrozó al equipo. El técnico responsable es Gustavo Lema, combinado con las irresponsabilidades que han perjudicado a Pumas desde hace dos años. Expulsiones increíbles. La falla del Memote Martínez dentro de esos 25, 30 minutos. Minuto 17, sí. Y la otra es, a ver, si en la serie de rebotes que se arma en el área y el balón le cabe en Evendo, pégale tú a la portería, no metas el pase si se veía que estaba completamente adelantado, Piero, pero esa toma de decisiones, el no tenerte confianza para animarte a meter el disparo, pues también te termina costando. Yo le agrego, además, sacas a Memo Martínez, metes a Funes Mori, lo que necesitas son goles. Y te cae el tercero. No, pero dices tú, ¿por qué no jugar con dos delanteros? Porque al final, después terminas sacando a Rubalcaba para meter a Ali Ávila, que es el otro delantero. ¿Y terminas jugando con dos delanteros? Cuando pensábamos que después de las derrotas o eliminaciones de Monterrey y Chivas, ¿no? Podría haber algo más vergonzoso, apareció el equipo de Necaxa y termina más. ¿Para qué invento? ¿De cuándo ensayaste eso? O sea, ensayalo, un parado de línea de tres, ¿cuándo? Y ahora con un jugador nuevo aparte, que es Duarte, ¿no? Nosotros dos ya sabemos que lo hacen bastante bien, como cuando juegan juntos. Pero Duarte tiene la facilidad de jugar en esas dos. Benevendo. Y lo hizo en España. Claro, está bien. Benevendo, que si algo sucedió en el torneo pasado fue que mejoró, maduró. Y es útil. Yo quiero pensar que sí lo ha ensayado. Robalcaba está... Y por eso traes un futbolista de las características de Duarte. Pero no funcionan los cambios. En España te jugaba como central o como lateral. No, no. A lo mejor no lo hemos visto en la ejecución a lo largo de un partido. Pero en el trabajo diario... Ok. Entonces saca, descompone a Huerta y Robalcaba, que han sido, y para algo son de titulares, y vienen con toda la inercia. O sea, los voy a cambiar porque se me ocurrió hacer una inercia. No, no. Algo que está funcionando bien. Busca otra forma. Pero no muevas a Huerta si ya llegó a línea de fondo. Robalcaba, que ha tenido gol, asistencia, sacrificio. Destrozó al equipo. Sí. Tal vez Lema entró también en este desconcierto. Que yo digo. O sea, después de que les anulan el gol, que les anotan el primero, es un desconcierto generalizado. Y esto del lema de los cambios tan radicales puede ser parte de ese desconcierto. Pero tiene que ver también con que no dominas una forma de jugar. O sea, tampoco podemos hablar de unos Pumas que funcionaran maravillosamente. Ni en esta media hora inicial, ni en lo que va del torneo en México. Compiten. Es un equipo competitivo. Pero cuando llega a cierto nivel, con adversarios que tienen mejores jugadores, quedan exhibidos. Si mejor dominas entonces, ¿no? Quédate con lo que mejor dominas. Bueno, con lo que más o menos dominas. Sí, como dice Ricardo, lo anterior. Es un equipo que no termina todavía de encontrar sus piezas. Hace no mucho se lesionó Suárez. Están incrustando a Quispa ahí de inicio. ¿Hace cuánto llegó Duarte? Fue un refuerzo que llegó con el torneo avanzado. Puceto, etcétera. Entonces, son piezas de reciente adquisición que apenas van llegando y están encontrando su función. Pero yo sí creo que en la parte de planeación hay una gran responsabilidad, coincido, con la mano del entrenador que descompone el equipo en toda la segunda mitad. Y en lo individual, no le recuerdo un peor partido alizando. Hoy Lema demostró o mostró lo verde que está todavía. Porque esta es su primera oportunidad, incursión como técnico del primer equipo, en este caso de Pumas. Pero son Diego Pumas como Jamed. Que venía como auxiliar técnico. No, pero... Por eso. Por allá el torneo anterior. Sí, claro, pero... Pumas como Jamed. Seis, ocho meses, sigue siendo, perdón, verde para tomar estas decisiones. Semifinal con Mohamed, ¿no? Sí, sí, sí. Con Mohamed. ¿No es con Lema? ¿Cuartos? Digo, cuartos. 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 Ahí tiene un muy mal partido. Ahí está. Ahí está. Traes jugadores para fortalecerlo. ¿Cuántos trajo? Dos o tres jugadores. Sí. En las zonas donde les falta. Cuarto, Puceto y Rubalcaba que regresó. Y con mucho esfuerzo, porque la universidad no tiene dinero, tiene que generarlo. Ahorita me puse a ver la camiseta al final. Trae muy buenos patrocinios. Se nota que la gente de marketing está haciendo un buen trabajo. Algo le llegará y trajeron buenos refuerzos. Entonces, el equipo es de lo que ya ha hecho para arriba. Y me parece que con este tipo de situaciones se pierde mucho. Sí, pero ¿cuándo llegó? Y tiene mucha responsabilidad los jugadores. Porque lo de Licha Magallán ya es insostenible. Oye. O sea. No le recuerdo un peor partido que este. No, pero deja eso. Las expulsiones. Porque además hoy se entrega en dos ocasiones en medio campo. Va y se entrega en medio campo. La cama muy mal parada al equipo. Y la última jugada es terrorífica. Es un pisotón tremendo. Tiene el lema mejor plantel que el que tenía Mohamed. Sí. Son los Pumas reforzados. Y sin embargo, sí creo que no ha llegado al nivel que los Pumas alcanzaron con Mohamed. ¿No me decían que esta pareja de centrales era de lo mejor que había hecho? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendió ese discurso? No, no lo vendo. Y lo sigo sosteniendo cuando el equipo está... La fortaleza de Pumas no es uno y dos y tres. La fortaleza de Pumas es todos juntos. Sí, por eso. Completitos. Entonces, les alcanza para meter, para luchar. Pero cuando falta uno, expulsaban a uno y regresaba el otro de la expulsión anterior. Y jugaba ese, pero no estaba este. Entonces, regresaba este, pero ya echaban al otro. Y ahí se le ha pasado en todo el torneo. Revísalo. Sí, sí, no. Y un día echaron a uno, echaron al otro y luego echaron al técnico también. Entonces, esto, si el técnico, en vez de poner el ejemplo, es parte del problema, bueno, pues ahí está lo que está pasando. Ahora, tampoco es que le haya ganado a Pumas... Séptimo de la conferencia. Sí, sí, era séptimo. Hace menos de un mes, en ese mismo estadio, el EFC le fue a ganar 0-3 a Seattle. Bueno, y hace una semana el Caxa le ganó 3-0 también. El primer puntero de la MLS. Aquí está la tabla de México. Primer lugar, Pumas. Por diferencia de gol, está en segundo. Sí, no, sí, sí, sí. Pero ha recibido muchos gols Pumas. No tiene el fútbol de América, Cruz Azul, Toluca, Tigres, ni siquiera el de Monterrey, cuando juega bien. Memo Martínez es mejor como revulsivo o como inicialista? Ha sido mejor como relevo, ¿no? Sí. A ver, yo creo que nos quedamos con aquella muy buena sensación de Memo Martínez en su última temporada con el Puebla, que lo lleva a selección mexicana a tener algunos minutos en un partido en donde no había más que Memo Martínez, porque esa es la realidad. Un partido en un 16 de diciembre en Los Ángeles contra la tercera selección de Colombia. Y después empieza a tomar cierta relevancia en Pumas porque se le lesiona a Funes Mori. Pero si no se le hubiera lesionado Funes Mori a Pumas, seguramente hubiéramos visto a Memo Martínez como relevo. Para mí tiene una etiqueta de relevo. De relevo en este equipo. Es intermitente, ¿no? Es que los dos delanteros no tienen esa consistencia. Ni Funes Mori. No, ninguno la tiene. Ni el propio Memo Martínez. Y supuestamente este Puceto, de acuerdo a cuando llega, él estaba jugando en Huracán como... Sí, Huracán, sí. ...como centro delantero. Y acá no lo han puesto como centro delantero, lo han puesto más retrasado. Entonces, no sé si a lo mejor hay lema en algún momento ante las inconsistencias de estos dos, lo vaya a poner como un verpunta, ¿no? Que ahora en esta define mal Guino Martínez, pero tampoco es un golecho, no es una falla garrafal que dices, tenías el gol, sí. Pudo definir mucho mejor, pero no era un golecho para nada. No era fácil la definición. Y llega medio mal parado, ¿no? No se apoya bien y termina despejando, ¿no? A ver, nada más un tema. Hoy el centro delantero... Hoy hay diferentes tipos de centro delantero. El centro delantero, Hermosillo, Peláez, Borgetti, Furch. El eje de ataque. Yo creo que ya. Se acabaron porque eran determinadores, definidores. Eran más estáticos. El que necesitaba abastecerse. Hoy se está jugando más con puntas, con jugadores que son capaces de recibir la pelota, dar tiempo que salgan a asociarse, e incluso a ellos mismos voltearse y generarse. Y Memo Martínez lo veo ahí como que ni es el definidor ni como que tampoco el mismo. Ni termina por asociarse. Pero también me sorprendió con un golazo al ángulo también, de repente intermitente. Pero hoy creo que ha cambiado. El fútbol se juega con puntas, con delanteros fuertes, capaces de retener, de dar tiempo. No sé si coinciden mis compañeros, pero ya Enrique Borja, esos definidores terminadores, ya no existen. No nada más en México. En México. En el mundo. No, pero en todas las posiciones. En el mundo, claro. En todas las posiciones, ¿no? Es como el famoso evolucionado. El extremo no nada más ataca, ahora tiene que atacar y defender. Y el lateral tiene que atacar, y el central tiene que saber incorporarse. ¿Te acuerdas del 10? Y elaborar en medio. Y el 10 tiene que correr en toda la cancha. No, el 10 no corría nada. El 10 se paraba ahí. Recibía la pelota y generaba. Tomo se la daba, eso sí. Coinciden con el enfoque, Ricardo, de que en buena medida esto va al casillero, va a la ventanilla del entrenador, por cómo se desdibuja el equipo. Responsabilidad tiene, sí, por supuesto que tiene responsabilidad, porque toca el equipo y porque cambia el dibujo táctico. Y cuando cambia ese dibujo táctico, entonces se le empieza a venir la noche a Pumas. Ojo, que antes de esas modificaciones, ya del 30 al 45, ya la habían rematado en dos ocasiones a pelota parada. Sí, se salva del 2-0 desde el primer tiempo. Sí, puede ser eso, la desesperación, el desconcierto, y se pudo equivocar con los cambios que menciona Ricardo para el segundo tiempo. Pero tiene que ver también con un trabajo inconsistente durante mucho tiempo. Insisto, ¿no? No son unos Pumas que dominen a plenitud a lo que juegan. Que digas, aquí están los Pumas, así van a jugar siempre. Son competitivos a veces sí y a veces no. Y eso, claro, que le compete al técnico. ¿Cómo hago para que juegues siempre a este nivel? No lo han hecho los Pumas, no ahora, ni en este torneo desde el anterior. Ahora, decía Mau y Roberto comentaba que más o menos pensaba lo mismo, que esta es la historia de los Pumas. Realmente era la historia para que le metieran cuatro y el equipo le pasaran por encima y lo borraran prácticamente. No, 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 para nada. Equipo con el que tenía una revancha, además. Podía perder. Aquella final, sí. Lo entendíamos que podía perder, pero no de esta manera. Ahora, si hay errores puntuales, o sea, el primer gol que se va, no nada más es esa jugada. Hubo otras dos subidas de tono que pudieron tener una conclusión mejor. Recuérdalo bien, el primer gol. Foul. Ajá, a eso voy, sí. Sí. A eso voy, justamente. Se acomodan todos. Todos se van allá. El desborde, el desborde que es de Rusnak. Un gol solo. Totalmente solo, sí, exactamente. Y Huerta le señala a Quispe, como que es tuyo, y se entra con toda la ventaja para poner el remate que termina en gol. Eso ocurrió en el minuto 30. Y con el rematador brincan dos defensores en todo el partido. Para cumplir. No vas por la pelota realmente. Para acompañar, pero no van por el gol, ni el balón. Sí, y ahí se empieza a descomponer el juego, pero no te pueden liquidar un partido o encaminar de una forma tan decisiva un partido desde el minuto 30. Yo lo malo que digo es, tú observa un parado táctico, línea de cuatro, cinco, porque entre Huerta, Rubalcaba, Rivas y Caicedo, más Quispe, que sigue faltándole el 20 para el peso, en mi punto de vista, es un 4-5-1. Y Memo ayuda. Si de cuatro o seis, si me pongo exigente. Y de repente cambias a tres centrales, quitas a uno, mueves al otro, Huerta que pesaba, no tocó una pelota. Generó confusión con todos esos movimientos. Se confusió y luego metió a este chavito que me encanta, el de Monterrey, Roberto. Alí Ávila. Alí Ávila, que es un cuate que tiene gol. Por eso, lo meten en el 82 para jugar otra vez con dos puntos, mejor desde que hiciste el cambio de Funes Mori, déjame a Martínez. Pues qué mal parado queda Pumas después de semejante caída, estrepitosa en Seattle. Habla su entrenador, Gustavo Lema. No comparto qué nos pasó por arriba. En el resultado, sí, por supuesto. Cuatro a cero, no hay nada que analizar. Pero no comparto para nada. Para mí, el manejo del partido fue de Pumas, pero esto es de goles. Entonces, y subestimar, no, para nada. Es un equipo muy fuerte, muy fuerte local, que maneja muy bien las pelotas paradas a favor y no le pudimos hacer daño a las pelotas a favor nuestra, a las pelotas paradas a favor nuestra. Sí tuvimos el manejo, tuvimos llegadas, tuvimos llegadas muy claras, bien elaboradas. El resultado es contundente y no resiste análisis. Me toca a mí hacerlo. Cuando dice el entrenador que no le pasaron por encima y que controló el partido, creo que se queda con la película de los primeros 30 minutos. Sí, pero después no es autocrítica. Y cuando tú no tienes autocrítica, entonces no puedes mejorar. Pero después dice, esto es de goles. Sí, claro. Y los goles le pasaron por encima. Yo sí coincido en gran parte con él, o sea, es cierto, si tú ves el trámite del partido, el 4-0, el 0-4 es excesivo. No hubo esa diferencia en cuanto al fútbol desplegado por uno y por otro. Pero sí, si no respondes en los momentos cruciales, si no aprovechas tus 30 minutos y el rato que te dominan ligeramente porque nunca lo apabulla el adversario, y por el rato que te dominan poquito, te meten uno, dos y tres y cuatro, pues sí, hay algún problema ahí. Yo sí diría que los Pumas tomaron en serio este torneo porque estoy viendo también como parte del diagnóstico equivocado. Bueno, es un torneo que no les interesa a los mexicanos. ¿A quién se guardaron? No, no, no. No, les interesa. Los Pumas querían ganar. Claro, claro. Entonces, el diagnóstico tiene que ir más allá. Les está interesando y el Cruzú lo ha tomado en serio y empató dos partidos, siendo el equipo que mejor juega en estos momentos en México. Entonces, tienes que analizar cómo está nuestro fútbol. Entiendo. Empezando el torneo con adversarios que están encarregados como visitante, claro. Pero más allá de todos esos ingredientes, están jugando en serio los equipos mexicanos. Entonces, ¿qué está pasando para que el saldo hasta el momento haya sido negativo? Es un triunfo más. ¿La actualidad del fútbol mexicano, Roberto? La actualidad, claro. Que hay mejores equipos que Pumas. Pero más allá del lema que yo sí creo que su diagnóstico es más o menos acertado. No nos aplastaron, nos golearon. Eso sí, pues es evidente. Y él mismo lo dice, el marcador ahí está. Pero en el juego no fue tanta la diferencia. Bueno, pero más allá del lema, el diagnóstico que se haga en general en el fútbol mexicano se están viendo mal. Los equipos mexicanos jugando en serio contra los estadounidenses. Ya se habían visto mal el año pasado. Claro.